Oye, ¿puedes creer que ahorita tengo la webcam? ¿No funciona? Tengo mi bingo card. Yo no juego al bingo, yo juego... ¿Quién? Yo juego la chalupa, la mano, el valiente. Lo estoy viendo ahorita al mundo. Vea nomás eso. Mira nomás. ¡Oh, qué mirador de este mundo! A ver, mira la cámara con una sonrisa, por favor. Te voy a poner un 3.500. ¡Ah, mira! No estoy con un navegador abierto ni nada por el sitio. Ahorita estoy con mi capturadora. A ver, mundos, dime dos cosas... No, dime tres cosas que tú esperas en este directo. Aparte del DLC. Mira, acá yo hice mi propia bingo card, ¿ok? Ahí está. Sí, pero yo no la veo, pues. ¡Eso no es asunto mío! ¡Eso no es asunto mío! ¡Ah, ok! A ver, el mundos tiene. ¿Por qué Joy-Con? No entiendo por qué el Joy-Con. Kirby, puede ser. Resident Evil, lo dudo. Tear Party, puede ser. Es lo que hace Nintendo con tanta facilidad para cubrir tiempo. Rabbids, no sé, puede ser. Pero no me interesaría mucho ver un trailer nuevo. El Breath of the Wild 2, puede ser. Star Fox, ya viene siendo tiempo. Pikmin, también viene siendo tiempo. ¿Qué es eso otro? Ah, Mario Kart. Ojalá. Animal Crossing, ya hace falta... Se nos está muriendo. Una oración por el munditos. Ya, demasiada oración. Del Metroid Bread. Eh, no hace falta un nuevo trailer del Metroid Bread. No hace falta un trailer del Metroid Pan. Fire Emblem, estoy harto del Fire Emblem. Crash, como para peleador de Smash, estaría muy bien, la verdad. Cerraría de perlas, la verdad. Mario Party, pues ya está confirmado el Mario Party. No sé qué más... Bueno, ¿podrían mostrar más detalles? Que hace falta que muestren más detalles. Del Pokémon, también hace falta que muestren detalles del Pokémon. Eh, Remake. No, por favor. Del Donko, sí quiero. Es lo único por lo que estoy aquí. Quiero que muestren un Donko, la verdad. ¿Qué es esto otro? El Xenoblade. No me interesa mucho la verdad a mí. Indie World. ¿Por qué está esa güey ahí? Bueno, la secuela del monito cara de hueso diablo. Podría ser, podría ser. Mucha gente lo está esperando. Bayonetta 3. Mira, estaría bien porque ya tiene tiempo que hace falta que anuncien algo de Bayonetta. Están muy atrasados. Ese monito blanco no tengo ni idea. Creo que es del Wario World. No tiene por qué estar ahí. Splatoon 3. ¿Ustedes podrían mencionar algo de Splatoon 3? ¿Un port? No, por favor. ¿Y algo relacionado con los amigos? Puede ser, puede ser. Mira, de lo que puse en la lista el munditos del bingo, le doy mi voto de apoyo al Crash para Smash y al Donko. Lo demás, si pasa, muy bien Nintendo, muy muy bien. Cinco minutos antes del Direct. De hecho, voy a ver si puedo mostrarlo en pantalla. Venga, estamos a dos minutos. La verdad, como les digo, ¿qué esperar del Nintendo Direct? Yo, la verdad, no espero mucho. Simplemente espero que si van a mencionar al último personaje de Smash, que sea digno de que sea final. Que sea digno. Ojalá, ojalá. La verdad, me gustaría mucho que mencionen algo del próximo Donkey Kong, si es que llega a haber un Donkey Kong. Estaría muy bien, estaría muy bien, la verdad. Así que, por favor, Nintendo. Nintendo, no sé. No sé, la verdad, no. O sea, hace, fue, yo siento que fue hace poco el pasado Nintendo Direct que fue en de la E3. Yo sé que no fue hace poco. Pero yo, la verdad, lo sentí hace poco. Pues, entonces, se me hace muy temprano un Nintendo Direct. Aunque muchos dicen de que, no, el Nintendo Direct, pues se hace que los, todo en septiembre se espera el Nintendo Direct. Ahí no, disculpa por el cambio de volumen. Se espera todo en septiembre y todo eso. Pero, bueno, yo todavía no me termino de acordar de todos esos acontecimientos. Porque hay gente que incluso hasta calcula de, nah, que en tal tiempo se estrenan los Pokémon, se estrenan los Mario, los Luigi, los... Y sí, hombre, o sea, hay un montón de cosas que mencionan y es como de, perdón por no acordarme. Entonces, yo, la verdad, no estoy tan familiarizado en ese sentido. Pero, eh, vamos a ver qué, como les digo, vamos a ver qué es lo que nos muestra Nintendo el día de hoy. Así que, maritos, contamos con que sea un buen Direct. Por favor, Nintendo, no hagas un Nintendo Partner Showcase que muestra un montón de Indies. Porque si no, va a ser... ¡Ah! ¿Sabes? 5, 4, 3, 2... Peggy 18. ¡Oh, qué fuerte! Empezó fuerte. Vamos a ver. Peggy 18. Debido a la COVID-19, las fechas de la COVID-19... Está, perdón. Estaba sonando... ¡Ojo! ¿Es esto? Perdón, se está escuchando otro Nintendo que tenían en esta pantalla. Perdón por eso. ¿Qué es esto? Monster Hunter. ¿Ya? ¿Qué, un TNC o qué? Capcom presenta... Una huevada de juego. Voy a bajarlo un poco. ¿Ya tan rápido van a lanzar otro Monster Hunter o esto es un DLC? ¡Madre, güey! ¡Qué potente se ve! Yo, la verdad, Monster Hunter no lo he jugado. Me falta probar ese juego. A ver... Monster Hunter Rise... Soon Break. Ok. El sol roto. Se rompió el sol. Verano del próximo año. Ok. Monster Hunter... Se rompió el sol. ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué tránsito? ¿Tranos con los primeros títulos para Nintendo Switch? Venga. Por favor. Vamos a hacer algo bueno, por favor. Party durante el día o a la noche. Oye, espérate. Este es del Mario Party, güey. Sí. ¿Van a agregar más cosas? Cinco tableros del Nintendo 64. ¡Oh! Woody Woods, ok. Este es de Mario Party 3. ¡Oh! ¡Yo soy Tropical Free! Yo soy Tropical Island. ¿Qué digo Tropical Free, güey? Se me fue. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Viladon! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Muy bien. ¡Qué buena, güey! Horrorland es mi tablero favorito, güey. Como los minijugas que vienen en los primeros Mario Party. O sea, los extras, aparte de los tableros, pues. y minigames support online play. ¡Oh! ¡Sí! ¡En línea! ¡Bien! El 29 de octubre. No voy a tener plata a tiempo. A ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Esto se ve Fire Emblem. No tiene nada que ver con Fire Emblem. Soy un imbécil. Deja de decir Fire Emblem. Da igual. Ok, vamos a ver. Convierte en tener... Esto es el... No More Heroes. Se ve un poquito el diseño. Ah, pues parece que no. El corte final. Ok. Hijos de eso, man. El mundito se va a estar muerto con esto, güey. Mencionaron y que iba a haber otro DLC, oye. Que me mostraron la moto y otro tipo de cosas, güey. ¿Es esto o qué onda? ¡Blupp! Como que los de Zelda cada vez creen monstruos más raros, güey. Eres bastante bueno para ser solo un polluelo, eh. Cállate. A ti todo el mundo te odia. Y si no, yo sí te odio. Dory B. ¡Dory B! Y se murió el hartudito de... De Harry Wario. Pase de expansión. La era del cataclismo. El Hyrule Wario. ¡Esto lo soluciono yo! ¡Yupi-Yupi! ¡Es el momento! ¡Uh! Ok. 29 de octubre. El mismo día del Mario Party. Mira nomás. Aquí el mundito es más... Bueno, no creo. Creo que se va inclinando más por el Harry Wario. ¡Ready, set! ¡Chocobo! ¡Oh! Este va a ser el pretexto perfecto para Nintendo para decir... Para ni siquiera mostrar un Mario Kart. Muy bien. Muy bien. Me queda claro. Me queda claro. Creo que son incluso los mismos gráficos del Mario Kart 8, ¿no? Se ve mucho. ¡Hasta 64 jugadores en torneo de eliminación! ¡64, güey! El próximo año. ¡Se ve bonito, güey! ¡Se ve muy bonito! Vamos bien, supongo. ¡Oh! ¡El 5 de octubre! Ok, no va a ser hoy. ¡Oh! Ok. Es la revelación y la presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Hola? No sé por qué me recuerda a Pikmin esto. ¿Qué es esto, güey? Ni jalados Donkey Kong ¡No! 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 ¡Es Donkey Kong! ¡Donkey! ¡Ah, es Kirby! ¡Ok! Bueno, 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 bueno ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Kirby! ¡Oh, no! ¡Kirby! ¡Qué bonito se ve! Yo pensé que era un Donkey Por el tema de la jungla y todo esto ¡Oh! ¡Un Kirby de mundo abierto! ¡Y la tierra olvidada! ¡Bestia! ¡Ojo! ¡Este Kirby puede ser buenísimo! ¡Hola! Bueno, no se ve tan de mundo abierto Pero se ve estilo Mario Odyssey ¡Oye! ¡Qué bonito se ve! ¡Ah! ¡Se ve bonito, güey! ¡Oh, jo, jo! ¡Dale! Es un Mario Odyssey Pero de Kirby, güey ¡Qué bonito se ve, güey! Ok, también podría ser Se me asimila un poco también Un Mario 3D World Pero de Kirby ¡Este, güey! ¡Se ve muy chingón! ¿Alguien se ve caer en la cara de Kirby cuando está siendo atacado por el gorila, güey? ¡Está todo impactado! Kirby y la tierra olvidada ¡Qué bueno se ve, eh! Y la ciudad me da primavera del próximo año A inicios de... ¡Uh! Esto me agrada Esto me está agradando mucho Kirby y la tierra olvidada ¡Muy buen nombre, eh! ¡Wow! Hace mucho no se vio un juego de Kirby En este estilo 3D Siempre era la jugabilidad 2D Cambiemos de tercio ¿Qué? ¿Cómo que tercio? ¡Ay! Gracias por una actualización Actualización ¡Una nueva área en el museo! ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ ¡Noooooo! Bueno, pero hay cafetería ¡Hay cafetería! ¡Uy, que bien! Pues mira, que lo tienen muy abandonado ahorita Gratuito Es la cafetería Imad, wey Pasemos a otros títulos de Nintendo Switch ¡Donkey, por favor! ¡Quiero un donkey! No perdéis la humanidad ¡Dime Like 2! ¡Uh! No he jugado el 1, pero me interesa esta saga Me han dicho que es buenísima Bueno, voy a tener... Si es que consigo algún día el dinero Puede que lo pruebe, eh. 4 de febrero del próximo año ¡Bien! Tiempo hay para ahorrar ¡Ah! ¡Va a haber una versión de prueba! ¡Qué buena! Gente que conozca este juego ¿Ustedes que opinan de este título? ¿Es bueno o es malo? ¡Oh! No hace falta mencionar más porque ya esta próximo Pero bueno Metroid Dread, que este lo voy a tener El día de salida ¿A usted le gustaría que hiciera directo de esto? Que posee buenísima la cara A este le voy a viciar Que bueno se viene ahí Que bueno se viene ahí Y luego que tenga conexión directa con Fusion Es lo que más me emociona hoy La oportunidad para escapar No dejes de su guardia A ver Vamos A ver ¿Qué tal? Entonces, ¿izosos 살�oren? O too WORLD Pero... No, pero también No Sask waktu People who are You know Who do ¿Qué tal? Wow Quedan 20 millones de par inaudit ¿ uuuhm? minutos del directo y por favor que sea cierto el rumor de la gameboy no contiene una suscripción la gameboy ¡la 64! ¡te pasaste, loco! ¡sí! ¡ah, huevo! ¡ah, huevo! ¡ah, huevo! ¡ah, ahora sí vale la pena la suscripción! ¡bien, güey! huey, ahora sí vale la pena la suscripción, ahora sí que sí que vale la pena ¿además? ¡ah, esto no me, no me llama mucho la atención! hubiera sido una mejor inclusión en la gameboy, sinceramente la suscripción incluía todos los elementos de la suscripción actual dime que no me vas a cobrar un adweb Perfecto, ok, lo incluye la suscripción Vamos, paquete de expansión Finales de octubre Bien Bien, 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 bien Ah, si es una nueva suscripción Me cago en todo Bueno, mira, tiene poco de sentido Porque los únicos que buscan Mira, de momento la lista de juegos está muy bien, güey O sea, Zelda Ocarina of Time Mario 64, Yoshi's Story, Star Fox Está muy bien, güey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Muyo Kazooie! ¡Pero Mario 64! Oh, yeah, ahora sí vale la pena Ahora sí vale la pena, güey ¡Inalámbrico! ¡Cincuenta! ¡Hazte la mierda! Vamos, 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 la estás haciendo bien La estás haciendo muy bien Estas colecciones son de versión pura ¿Qué? ¿Colecciones? ¿Qué? No te hagas patadas, por favor Ok, el capítulo 2 de Delta Run Ahí está Estaba el primero Y pues ahora llega el segundo Ok Ok El capítulo 2 de... Me habría dado todavía más risa Si fueran las manos pintado Y como que... El capítulo 2 No he probado el Delta Run Chapter 1 Y el Delta Run Chapter 2 va saliendo Así que sería bueno probarlo Ya que ya me pasé el Undertale Estaría bien conocer el Delta Run Capítulo 1 y el capítulo 2 Ok Disponibles tras la presentación Como actualización gratuita del Delta Ok, bueno, bueno Luego ¿Cómo se ha hecho? Va bien, va bien, sígule Ok ¡Oh! Mira, hace mucho que no vimos a Miyamoto en la presentación De hecho, hace muchísimo que no lo vimos ¿Miyamoto? ¡Muyá, el señor está viejo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Van a anunciar ya por fin la película de Mario ¡Qué chas estreno! ¡Oh, oh, oh! ¡El próximo año! ¡Qué navidad! Va a ser un bonito regalo de Navidad 21 de diciembre Ok Los actores principales Supongo Mario y sus amigos Ok ¡Chris Pratt! ¡Chris Pratt! ¿Mario va a ser Chris Pratt? ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Jack Black como Bowser? ¡Wow! Ok Me estoy haciendo una muy mala imaginación con las voces, güey. Esto me da miedo. ¡Donkey Kong! ¿Será cierto? Había teorías de que si salía Donkey Kong en la película iba a haber un juego de Donkey Kong. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Alabadlo, por favor! ¡Alabadlo, por favor! ¡Maestro! ¡Ojalá Dios te haga eterno! ¡Ojalá Dios te haga eterno, señor! ¡Ojalá Dios te haga eterno, señor! Ok, quedan diez minutos de directo. Bueno, ocho minutos, en realidad. ¡Plato 3! ¡Bien! ¡Con la canción! ¡Con el cangrejo que pedo, güey! ¡La rola está buena, eh! ¡Oh! ¡Vuelven mapas antiguos del Splatoon 1! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, la bestia! ¿Qué es eso? ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Just whatever a Spider-Can! ¿Vuelven mapas antiguos del primer Splatoon? ¿Pero qué era eso? ¿Era un nuevo tipo de Inkling? ¿O era una habilidad? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo no le movía nada! ¿Qué es eso? ¡Está pelu! ¡Oh! ¡Oh, el modo historia! ¡Oh! ¡Oh! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Ah, ok! Mostraron algo del modo historia que se ve interesantísimo! ¿Qué pedo? ¿Con el coco? ¡Regreso a los mamíferoides! ¿Mamíferoides? ¡Qué pedo! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Yo soy un investigador de los pobres de la especie de inca. ¡Suscríbete al研究所! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Chido, chido! Me gusta. Muy bueno, la verdad. ¡No hay donkey, pero bueno! ¡El último! ¡Ok! ¡El último! ¿Qué es? ¡Por favor! ¡Donkey! No, ya no es Donkey. Ya viendo esto, ya no es Donkey. Ya valió madre Se han olvidado por completo el Donkey Kong Pero que es esto ¿El Resident Evil? ¿Será? No sé, wey Se me hace raro que hayan dejado Algo como esto Este, para el último trailer Antes dejaban algo De las sagas principales para lo último Y es como, ahora dejan esto Espérate, Bayonetta 3 Es Bayonetta 3, ¿verdad? No, no sé ¿Bayonetta? Creo que es Bayonetta, wey Sí, porque no tiene sentido que han Que han dejado algo así Completamente al azar para el último trailer Es ridículo esto Tiene que ser una de las sagas principales Esto es Bayonetta Esto es Bayonetta, ya Ya, ya, es Bayonetta, señores Hasta que se dieron para aparecer ¿Eh? Ah, bueno No sé qué representa esto Es Bayonetta Sí, es Bayonetta Ahí está, señores Hasta que se dignaron a aparecer Bien Tenían años Desaparecidos Hola, bestia Pues ya verás tú Que llegaste Súper tarde Varios años de retraso Amigo, ¿qué te pasó? Bien Hasta que se dignaron Señores Aparecer Bayonetta Bueno Esto ya le da más esperanza También para el Metroid Que Ya Aparezca De momento tenemos el Metroid Dread Pero Ya se dignó a aparecer Una de las principales De las fuertes Que vendría siendo Bayonetta 3 No me acuerdo cuando lo anunciaron Lo anunciaron en 2016 ¿Qué? Más o menos O sea, ya tiene Rato No, 2019 Pero Eso era Antes de la Switch No, a ver 2018 sería Más o menos 2018 Creo que Creo que lo anunciaron Bayonetta 3 El logo está muy bonito ¿Eh? ¿Y qué te digo? Lo visual también se ve Interesante No he jugado a los otros Bayonetta Me gustaría Bayonetta 3 Ahí está Muy bien Muy, muy bien Y así concluye El Nintendo Direct La verdad Como les digo El directo me encantó Bastante, bastante completo Impresionantemente No atascaron el directo De juegos indie Eso está muy bien Y Manito Tenemos muchas, muchas Muchas sorpresas Que se vienen Y poco tiempo para ahorrar Así que Manitos Es hora de que me ponga pilas Estoy a nada De volver Nos vemos próximamente Manitos Chao H uh 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 ¡Dé, dé, dé!